¿Cómo estás? Creo que te tenemos ya por ahí. Ahí estás. Muy buenas tardes, Carlos. ¿Cómo estáis? Oye, te pregunto directamente por el fondo de esta historia. Yo estoy leyendo las partidas y la verdad que te quedas un poco a cuadros. Agenda urbana, toma ya. Agricultura y lucha contra la despoblación. Agricultura sí, pero a esas tres aparece un epígrafe 11.500 millones de euros. Modernización y digitalización de las pymes. Oiga, ayúdenles a sobrevivir. Ya decidirán ellos lo modernos que quieren ser, lo castizos que quieren ser, lo que les dé la gana. 12.240 millones de euros. Si ahí va dentro el apoyo a todas las pymes, me parece una auténtica castaña, perdón por la expresión. Mejora del sistema nacional de salud, esa me parece correcta. Adaptación de la administración pública al siglo XXI, 3.600 millones. Oiga, este era un plan de rescate de la actividad privada. Lo van a utilizar para rescatarse a ellos mismos, no sé. Industria cultural más deporte. No llegamos a saber cuál va deporte y cuál va industria cultural. Pero la suma de los dos, 792 millones. ¿Esto va a garantizar que nuestras pymes aguantan, Lorenzo? ¿Va a garantizar que los autónomos no pierden el empleo? Por supuesto que no. Es decir, esto es, entre comillas, filfa. En el sentido de que, además, no coincide ni es compatible con las propias finalidades que el reglamento de la Unión Europea ha establecido para el uso de los fondos. Yo creo que van a tener muchísimos problemas para aplicarlo. Y, en cualquier caso, no sirve absolutamente para nada. Los fondos no son un bálsamo de fiel habrás. Es decir, para las necesidades de financiación que va a tener el sector público español este año, que son aproximadamente 300.000 millones de euros, esto es una bromita. Con lo cual, la historia de que los fondos, utilícense bien o mal, son un acicate o un impulso a la recuperación, es una falacia. Y eso hay que decírselo absolutamente a la opinión pública para que no se generen unas expectativas equivocadas. Y luego hay otro elemento central, que estamos hablando, querido Carlos y amigos, de los fondos. Y es lo que acompaña a esos fondos, que es el famoso plan de recuperación, que, por cierto, se ha enviado a Bruselas hace dos semanas y del que nadie sabe nada, ni grupos parlamentarios, ni interlocutores sociales a los que solo se le ha entregado una parte. Es decir, el gobierno ha mandado un plan a Bruselas, que teóricamente respalda estos fondos y le comprometería a hacer reformas, que no conocemos, y lo que conocemos no son reformas, sino que son contrarreformas, como es la derogación de facto de la ley laboral y la introducción de una serie de medidas en el sistema de pensiones que aumentan su insostenibilidad. Lorenzo, entiendo bien, y para trasladárselo a la gente para que lo comprenda, que el plan que se ha aprobado, precisamente, necesita del aval de esas reformas en Europa para que Europa se lo crea y, por lo tanto, nos envíe el dinero, ¿verdad? Por supuesto, es que aquí no se ha contado que en el reglamento del Fondo de Recuperación hay un artículo, que creo que es el 4, si no recuerdo mal, que dice que para recibir los fondos los países tienen que haber cumplido las recomendaciones que les hizo la Comisión Europea. Esas recomendaciones afectan a España las que se hicieron en 2019, porque en 2020 no ha habido nada. Y eso implica reforma laboral, pero no en la dirección que estos tienen, sino en profundizar en lo que es la flexibilidad de los mercados. Implica introducir los índices de sostenibilidad en las pensiones que el Gobierno ha liquidado. Implica no ligar las pensiones al IPC, que es lo que el Gobierno ha hecho. Es decir, hemos... Has quedado congelado. ¿Que se gusta al Parlamento y a la opinión pública? Claro, es que es así. Entonces, yo no entiendo, uno, cómo ha habido grupos parlamentarios de la oposición, en concreto Vox, y han podido dar el soporte a esta barbaridad, que además implica darle al Gobierno mano libre para el uso de unos fondos que, en cualquier caso, no dependen del Parlamento, sino dependen del uso que se hagan y de que el Gobierno cumpla las condiciones que se le van a imponer. Fíjate, Lorenzo, que yo no dudo de la buena intención de Vox en el hecho de intentar acelerar la llegada de dinero para España, pero sí que coincido contigo en que esto le deja una mano libre, una mano abierta a Pedro Sánchez para hacer un montón de cosas que yo tengo toda la sensación de que no van a acabar en utilizar ese dinero precisamente para asistencia a la economía y a las pymes, sino para sus chanchullos personales. ¿Tú tienes la sensación, viendo cómo se ha gestionado todo el tema de las compras, por ejemplo, del material anti-COVID y demás, que al final acabamos descubriendo que cada vez que encargaba Salvador y ya un pedido, ese pedido costaba tres veces lo que valían las mascarillas en mercado. ¿Tú tienes la sensación de que podemos ver una retaíla de informaciones de el dinero acababa en no sé qué chiringuito, el dinero acababa en la red de amigos de no sé quién? Hombre, tenemos dos precedentes malísimos. Uno, un precedente de ineficacia, y es que España en los últimos siete años, de los fondos disponibles que tenía de la Unión Europea, esta gloriosa administración tan eficiente, solo ha logrado aprovechar el tren, gastarse el 30%. En segundo lugar, tenemos otro elemento que es obvio. Si tú estableces un mecanismo discrecional de facto para que el gobierno asigne los fondos de recuperación, la posibilidad de que se produzcan indudablemente abusos son absolutamente claros, como hemos vivido ya en la primera fase de la pandemia, con las mascarillas, con los test y con todo este tipo de cosas. Es decir, es regalar a un gobierno que está aplicando una política económica que hace imposible la recuperación de España, regalarle 50.000 millones para que los distribuya como le da la gana y en función de criterios que no tienen nada que ver con los intereses económicos de España, de los españoles y de las empresas. Lorenzo, rapidísimo. ¿Tú crees que acabamos en un rescate, este lo es, pero en un rescate de los de hombres de negro, memorándum, os tenéis que bajar las pensiones un 20-25%, los empleados públicos tienen un recorto del sueldo del 10-15% en ese estilo de rescate? Esto es insostenible. Antes o después va a estallar. Y antes o después España va a tener que hacer un ajuste muy importante y ese ajuste nos lo impondrán desde fuera. Lorenzo, un abrazo muy fuerte. A vosotros, buenas tardes. Pues este es el...